El conductor de un vehículo Honda Accord en color blanco con placas de circulación JJR3118 perdió el control y terminó sobre la banqueta derribando una luminaria tras ser impactado por otro vehículo que se dio a la huida. Esto sobre la avenida Patria, entre la avenida Moctezuma y la avenida El Coli. Por fortuna y a pesar de lo aparatoso no hubo personas lesionadas, únicamente se ve complicada la circulación del carril de extrema derecha, por lo que te sugerimos manejar con precaución y anticipar tu carril. Continúe informando con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.